Y las pelotas de Liverpool, sacó Brintos, tocó para Figueredo, Figueredo para Pablo González, este al medio con Lucas Lemos, abierto la pide Cayetano, domina Lemos, apila hombre, soltó para Cayetano, Cayetano se está replegando, ubicó más al medio, tocó para el Taufi Figueredo, Figueredo para Díaz, Díaz para Figueredo, por bajo para López, levantó para Carneiro y viene, está Carneiro, viene, tiró, salvó dos, la pelota bollando, Pablo López tiró otra vez, ¡gol! ¡Gol de Liverpool, Pablo González! Allí decreta la apertura al negre azul, fue la pelota para Carneiro en un mano a mano, disparó, ganó Dosson y en el rebote Pablo González, la clava en el ángulo superior izquierdo, el golkeeper Carbonero decretando Liverpool, la apertura le escorre a los 39 minutos, gol convertido por Pablo González, Liverpool 1, Peñarol 0, Pablo González 39 del complemento por el tanto. En el duelo Carneiro-Dosson estaba ganando el arquero, pero no contaban con el rebote, y era una jugada que le cayó a González, qué bien que le pegó, porque ni fuerte ni alto, la colgó del ángulo González, me quedan dudas en la posición de Carneiro cuando patea y cuando pica, pero González no perdonó y en la hora Liverpool se pone en ventaja. Apareció el Pablo González que fueron a buscar a Albion, que ya hizo un gol el partido pasado ante Fénix, ahora marca el tanto de apertura, gana el negre azul 1 a 0.